La hojuela es una tradición aquí en el estado de Chiapas y representa los pañalitos del niño. Generalmente la hojuela se sirve en la nacida de niño. En Chiapas aún se conserva la tradición de consumir las hojuelas, las cuales se consumen en temporada de fiestas decembrinas. Y es una mezcla que hay que hacer y que hay que amasar. El secreto de la buena hojuela está en el cálculo de las cosas, el amasado y que repose suficientemente la masa para que luego se extienda, porque se hace la masa, se amasa muy bien y luego ya hay que tenderla y ya que se tendió la hojuela, se corta y se deja secar un poquito para que no absorba tanta grasa cuando se fríe. Según la experta en gastronomía, en Chiapas las hojuelas se acompañan de diferentes formas, especialmente en Tuxtla se sirve con bebidas de temporada como el ponche y de una especial miel dulce. En otros lugares como por ejemplo San Cristóbal, Comitán, Yajalón, Antamirano, Ococingo, esa zona la hojuela no se come con miel, se come con azúcar. Y al momento de que ya se dora la hojuela, una vez se le va poniendo el azúcar y hay quien le pone azúcar con canela. Y es hojuela tendida, porque aparte está la hojuela de rosa. Las hojuelas son preparadas especialmente para la temporada de posadas. Muchas personas aún las siguen preparando, aunque cada vez es menos común encontrarlas fácilmente. Pues es un gusto porque es algo que se come solamente en esta temporada. No quiere decir que no podamos hacer hojuelas en otro tiempo, pero no pasa la Navidad sino como hojuela. Entonces es un buen pretexto para que la llanta aumente, comer o huela. Desde este espacio mandaron un mensaje para estas fechas y disfrutar de las fiestas en las que las familias se reúnen. A todos les deseamos que tengan la mejor de las Navidades, que la disfruten principalmente en familia. La Navidad es celebrar el nacimiento de Jesús y ese Jesús debe nacer en el corazón de cada uno de nosotros. Saber aceptar a todos nuestros amigos, a nuestros vecinos y a todas las personas en general. Tener la humildad de saberlos aceptar. ¡Para alerta Chiapas! ¡El Chano Mi!